Pésimo servicio. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Pudo hacer mucho más. ¡Ojo con esto! ¡Gran asistencia! ¡Gol! ¡Es el primero del partido! Queda mucho tiempo. Yo creo que esto va a seguir aumentando. ¡Gol! ¡Le ha pegado con tanta colocación como potencia esa pelota! ¡Zapatazo como vos decís, Fernando! ¡Qué golazo que ha hecho! Sin restarle mérito al pateador, lo de la defensa es imperdonable, Mario. Estuvieron terrible. Le dieron todo el espacio para pegarle. ¡Gol! 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 ¡Gol!